Buenos días a todos, somos los niños de primera o de primaria, en nuestro primer programa de radio vamos a hablar del otoño. En otoño lentamente baja la temperatura, por las mañanas cuando vamos al cole hace fresquita. Empiezan las lluvias y sopla el viento, las hojas de los árboles se caen y el parque de mi barrio parece una alfombra de hojas. Podemos comer frutos propios del otoño, como piñones, granadas y ricas, castañas. Vamos a contar poesías de otoño. Vamos a contar poesías de otoño. El otoño llegó marrón y amarillo. Otoño llegó y hojas secas nos dejó. El viento del otoño sopla y soplará. Sus ojos a pisarlas. Con sus ojos me dejará jugar. Es el otoño, los pájaros se van. El día es más corto. El frío empieza ya. Es el otoño, las hojas se caen ya. Una alfombra amarilla. El suelo cubrirá. Vestidos y chaquetas. Que yo vestiré. Zapatos y botas. Que yo estén la B. Es otoño, aplícate bien. Y con el rincón logrado este programa se ha acabado. ¡Hasta la semana que viene! Soy Lara. Un beso para toda mi familia. Soy Saúl. Un beso para toda mi familia y para la profe. Soy Berro. Un beso para la profe. Soy Roberto. Un beso para toda mi familia y para mi abuelo. Soy Ignacio. Un beso para toda mi familia y para la profe. Soy Mural. Me da la beso para la profe. Soy Enar. Un beso para toda mi familia. Soy Álex, un beso para mi familia y para la profe. Soy Aro, un beso para la profe y para mi familia. Soy Noa, un beso para mi familia y para la profe. Hola, soy Alfonso, un beso para toda mi familia, todos vivos y también hasta la profe. Soy Sofía, un beso para mi familia y para la profe. Soy Gala, un beso para mi familia y para la profe. Soy Andrés, un beso para mi primo. Soy Daniel, un beso para Lourdes. Soy Eduardo, un beso para mi familia y para Lourdes. Soy Ocióma, un beso para Lourdes. Soy Gala, un beso para mi familia y para la profe.